La Secretaría de Salud de Córdoba entregó detalles de los nuevos siete casos positivos de coronavirus en el departamento, confirmados por el Ministerio de Salud este domingo. Se trata de dos pacientes en Montería, tres en Sagún, uno en Ciénaga de Oro y uno en Chinú. Montería, una femenina de 58 años de edad residente en el municipio de Montería, sin antecedentes patológicos, quien es captada por EPS a través de estrategia de búsqueda activa comunitaria, le realiza muestra para el diagnóstico de COVID-19, actualmente asintomática y se encuentra cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio en casa. Femenina de 72 años, sin antecedentes patológicos, que consulta a servicio de urgencias por presentar síntomas de astenia, adinamia, oliguria y edema en pierna derecha, actualmente se encuentra aislada en centro hospitalario. Sagún, femenina de 41 años de edad, quien tuvo contacto estrecho con casos positivos de COVID-19, actualmente se encuentra asintomática y cumpliendo con aislamiento preventivo obligatorio en casa. Femenina de 34 años de edad, quien tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID-19, la cual se encuentra asintomática y cumpliendo aislamiento preventivo obligatorio en casa. Femenina de 30 años de edad, quien tuvo contacto estrecho con casos positivos de COVID-19, actualmente se encuentra asintomática y cumpliendo con aislamiento preventivo obligatorio en casa. Chinú, femenina de 34 años de edad, quien tuvo contacto estrecho con casos positivos de COVID-19, actualmente se encuentra asintomática y cumpliendo con aislamiento preventivo obligatorio en casa. Ciénaga de Oro, masculino de 50 años de edad, quien tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID-19, actualmente se encuentra asintomático y cumpliendo aislamiento preventivo obligatorio en casa. Las autoridades sanitarias aclararon que los casos de Ciénaga de Oro y Chinú se cargarán al municipio de Sagún, por ser el lugar donde se infectaron. Siguiendo las directrices del gobierno departamental y de acuerdo a los protocolos, el equipo de respuesta inmediata de la Secretaría de Salud de Córdoba se encuentra realizando las acciones epidemiológicas en ambos municipios, ya que las dos personas viven y están en aislamiento preventivo obligatorio en sus residencias. En Córdoba, un total de 78 personas han sido contagiadas por el virus, de los cuales 16 se han recuperado y cuatro han fallecido. Los 78 casos de contagios están ubicados en los siguientes municipios. Montería 42, Sahagún 17, Lorica 7, Canalete, Ciénaga de Oro y Tierra Alta con dos casos. Cereté 4, Montelíbano y Chinú con un caso.